Inauguramos un nuevo laboratorio que está pensado tanto para docencia como para investigación y extensión. Inauguramos una sala de videoconferencia que realmente es un aporte muy importante para la región para fortalecer los vínculos, la conectividad, las posibilidades de desarrollar cursos, asignaturas con docentes de la universidad, pero de otra unidad académica, con otras universidades o con el mundo. Inauguramos también un gabinete de enfermería que va a tener obviamente destino para las prácticas de los estudiantes de la carrera de enfermería. La forestación que se realizó con parte del presupuesto participativo del 2015 y una obra que no es nuestra que es del Banco Credit Cop, pero bueno, contribuyendo a mejorar los servicios que se prestan en los centros universitarios, instaló un cajero automático para toda la comunidad. Estamos trabajando en un proyecto compartido entre bioquímica, medicina y el centro universitario con la intención, si es factible y nos cierran todas las cuestiones que tenemos que analizar con más profundidad, abrir la carrera de enfermería, la licenciatura completa y uno de sus tramos, el inicial, dictarlo aquí en la ciudad de Galvez. Es un proyecto que estamos trabajando en este momento, creo que ha sido ya aprobado por el Consejo Directivo de Bioquímica, resta aún el de Medicina y posteriormente el Consejo Superior. Estamos inaugurando un aula de videoconferencias que ya la hemos estrenado en el día de hoy, con una primera comunicación, con una unidad académica de Santa Fe y que está disponible no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda la comunidad y evidentemente va a dar la posibilidad de brindar formación en carreras bajo esta modalidad, como si también capacitación en diferentes tipos de cursos. Estamos inaugurando también un laboratorio, un laboratorio que tiene sus particularidades, ya que es de docencia e investigación, totalmente equipado como para poder, como pensamos en el año 2017, iniciar el dictado de la Tecnicatura en Gastronomía. Con todas las actividades prácticas a realizar aquí hasta la práctica final, que sí se va a hacer en ámbitos específicos. También estamos inaugurando un gabinete de enfermería complementario al que ya tenemos y que prácticamente duplica la capacidad y que va a posibilitar que los alumnos de primer año de esa carrera puedan hacer la actividad aquí y luego ir a hacer la segunda etapa de su actividad práctica en los hospitales con los cuales tenemos convenio en Galvez, Barrancas y Coronda. En primer lugar tenemos que agradecer a la universidad, como lo dijeron en su discurso, es una unión muy estratégica, digamos, y se desarrolló a lo largo del tiempo con diferentes temáticas. La universidad cumple un rol muy importante en la localidad, en este caso la ciudad de Galvez, y nosotros venimos a acompañar a través de la implementación de un servicio hacia la comunidad. No solo los empleados de la universidad, los docentes o los alumnos en sí mismos, sino también para toda la comunidad, y dándole la apertura no solo de un cajero automático, como hoy se inaugura, sino también con atenciones personalizadas para llevar los servicios que el banco tiene a la comunidad de Galvez. Ratificar el compromiso que tiene Banco Credit Co. como entidad cooperativa, nacional, 100%, orgulloso de brindar un servicio a la gente. Como lo decía en el discurso, se ha aprobado en la Asamblea un balance social, donde el banco dejó de ganar, viéndolo desde ese punto de vista, 1.200 millones de pesos, para distribuirlo en su socio a través de bajar los costos y bajar las tasas. Eso cumple con el objeto de nuestra entidad, que es la rentabilidad mínima necesaria, y si le servimos a la gente, totalmente cumplido el objetivo.